Música Me voy mamá, vamos a buscar nuevos horizontes Dios te bendiga hijito, deseo que Dios te lleve con bien Música Me fui de la tierra que me dio nacer Por buscar un poco de felicidad Pero fue imposible encontrarla Porque en este mundo no la hay Felicidad, solo Dios la da Felicidad, solo con Jehová No nos engañemos en este mundo No hay felicidad Felicidad, solo Dios la da Felicidad, solo con Jehová Oye tú mi amigo en este mundo No hay felicidad Música Yo sé que has vivido lo mismo que yo Entre falsos triunfos que el mundo me dio Hasta que un día Cristo me salvó Me sacó del fango donde me ahogaba Felicidad, mi vida me dio Felicidad, solo Dios la da Felicidad, solo con Jehová No nos engañemos en este mundo No hay felicidad Felicidad, solo Dios la da Felicidad, solo con Jehová Oye tú mi amigo en este mundo No hay felicidad Hoy en este día Jesús me mando para que recibas lo que Él nos da Para que seas libre de toda maldad Y puedas vivir lleno de su paz Y felicidad Felicidad, solo Dios la da Felicidad, solo con Jehová Felicidad, no nos engañemos en este mundo No hay felicidad Felicidad, solo Dios la da Felicidad, solo con Jehová Oye tú mi amigo en este mundo No hay felicidad Felicidad, solo Dios la da Felicidad, solo con Jehová Oye tú mi amiga en este mundo No hay felicidad Felicidad, solo Dios la da Felicidad, solo con Jehová No nos engañemos en este mundo No hay felicidad